Precisamente durante el desarrollo de la gran parada militar por fiestas patrias, gran asombro causó la presencia del gobernador de Ayacucho. Lo vemos en imágenes de Wilfredo Oscorima, quien se instaló en una de las tribunas oficiales. Sin embargo, la autoridad regional no fue saludado por la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que Oscorima viene siendo investigado por el presunto delito de cohecho activo por el caso de los relojes Rolex que entregó a la presidenta Dina Boluarte.